Hola amiguitas, ¿cómo están? Les voy a compartir una puntada para este niño y vamos a empezar cuadriculando. Vamos a rayar primero así y ya luego del lado contrario para que quede cuadriculado. Tiene que quedar pequeño, no tiene que quedar muy grande. Así, miren, más o menos a esta separación. Así, más o menos, miren. Bueno, ahora vamos del lado contrario. Así, miren. Bueno, ya terminé de cuadricular. Ahora vamos a ir envolviendo todas las esquinas donde se forman los tachecitos. Ahí nos vamos a ir hasta llegar a la orilla. Así, miren. Bueno, ya llegué a la parte de abajo. Ahora me voy a regresar hacia arriba y voy a ir haciendo amarres. Así, miren. Y miren, así vamos a irnos hasta llegar a la parte de arriba, pero aquí va a ser haciendo amarres. Bueno, ya llegué arriba ahora con amarres y ahora igual voy de regreso. Siempre esta debe de ir en este lado hacia abajo para que vaya quedando igual. Ya llegué arriba con los amarres. Ahora voy de regreso igual envolviendo las esquinas. Aquí no vamos a dejar ningún espacio. Debe de quedar todo bien pegadito. Bueno. Así, miren. Así, miren. Bueno, ya terminé de un lado. Ahora ya me pasé al otro lado. Igual voy envolviendo pero hacia abajo. Acuérdense que la que vamos envolviendo siempre va hacia abajo. Ya nos subimos con amarres hasta llegar arriba. Y así nos vamos a ir hasta terminar así esta puntada. Pero miren, así queda. No sé si se acuerden de una puntada que hizo Rosa Ramírez. Ella la hizo en una princesa que tiene el vestido verde. Muchas le pidieron que les compartiera ese paso a paso. Y ya es esta. Esta puntada la compartió Margarita Texas. Pero Rosa la hizo en una princesa. Aquí está. Ojalá les guste. Y ojalá me hayan entendido. Gracias, chicas.